Siento orgullo de mi tierra, de su azul y sus estrellas, nada nos puede separar, ni mil kilómetros de mar. Deseo una Venezuela con los panas de siempre, deseo que vuelva el amor. Este Día de Reyes quiero regalarle a mi país, Venezuela, muchísimas cosas, pero principalmente esperanza. Que aquellos que tienen poder y capacidad de lograr un cambio, en verdad hagan cosas por ayudar a los más desfavorecidos, que son todos los venezolanos, los millones de venezolanos, independientemente del estrato al que pertenezcan. Y esta ha sido la Navidad que más fuerte me ha pegado la lejanía de mi tierra y mi gente. Por esto hoy quiero pedirles el reencuentro de las familias venezolanas en nuestro bello país. Una Venezuela llena de oportunidades donde nuestros padres puedan volver y nosotros los niños podamos vivir cerca de nuestros abuelos. Quiero la paz, solidaridad, mucha fe, mucho amor entre todas las familias y que Dios Todopoderoso nos dé muchas bendiciones para que sigamos adelante. Un exitoso año 2018, tanto para los que estamos afuera como para los que estamos adentro. La clave es la persistencia y con fe los vamos a lograr. Quiero regalarles muchísima, muchísima justicia, no solo a los más de 100 jóvenes que perdieron las vidas en las calles en Venezuela durante el 2017, creyendo en la esperanza de un mejor país, sino también a sus familias. Que el venezolano que se quedó pueda sanar tanto odio y rencor que ha acumulado todo este tiempo. Deseo mucha paz, armonía, prosperidad, muchas cosas buenas. Que ningún niño esté pasando hambre. Algo, algo de amor del cielo a su cerebro para que hagan algo por el país. Y que ningún otro país le pase lo que le está sucediendo a Venezuela. Envía amor. Devolverle la vida a Venezuela es mi mayor deseo. Para el 2018 y para siempre. Con el amor vamos a reconstruir la Venezuela que siempre quisimos. Una Venezuela mejor que la que tuvimos. Te amo, Venezuela. Que los niños sean felices. Que los niños sean felices.